Primer punto, los 7 barrios de los cuales hablamos en su momento que se iban a urbanizar, se urbanizan en su totalidad en los mismos términos que se planteó en el primer momento. Eso es condición fundamental para nosotros. El segundo punto que entendemos que de suma importancia es el tema de la concreción, de la trama de la parte céntrica de la ciudad con la creación de las vías rápidas y la ampliación de la zona sur a defectos de lograr dinamizar un poco el tránsito y aportar un poco la solución del tema caótico que tenemos en el tránsito Paisandú. En tercer lugar, tocamos los conectores que atraviesan los barrios cooperativos. Sí, en forma mucho más modesta que lo que planteábamos en la primera oportunidad, tanto Andresito como Intrusiones del año 13, en la parte vial lo abrimos totalmente desde Bulevar hasta La Costanera. Pero lo que habíamos hablado de hacer sendas para bicicletas, alumbrado, arbolado y todo eso, lo vamos a hacer exclusivamente en Calle Intrusiones del año 13, en el tramo entre Doctor Roldán y Calle Juncal. Calle Independencia la incorporamos, no estaba en el plan anterior, pero bueno, cuando se hizo todo el intercambio de opiniones, hubieron propuestas dadas por el Partido Nacional y por el Partido Colorado. Como novedad, si se quiere, hacemos dos incorporaciones que para nosotros son importantes, que son alcantarillas sobre el arroyo de la Curtiembre, en Calle Cerrito, y la que está rota en Calle Doctor Roldán. Lo que sí queda como obra alternativa, la construcción de Boulevard Artigas hasta Avenidas Américas como forma de empezar a conformar el primer anillo. Cuando hablo de obra alternativa, estoy diciendo porque por la estructura que tiene el fideicomiso, si existen algunos de estos dineros que sobran por X causas, o sea, si alguna obra se hace con menor cantidad y sobra algún dinero, tenemos que dejar prevista hacia qué obra se van a volcar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.